No dejar de que te vuelva en mi caña, a mi teca que te siga morena, y que también te voy a estar. Y si así despierta el sueño, el sueño que te cae morena, y que también te voy a estar. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Llega-me Espíritu! ¡Llega-me Espíritu! ¡Llega-me Espíritu!